Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo canal youtube, como sabéis soy María Sánchez, chelista y en mi canal subiré vídeos relacionados con el violonchelo, grabaciones, descripciones, conversaciones con chelistas y cualquier tema que considere de interés para compartir con todos vosotros. Iré subiendo nuevos vídeos y podréis suscribiros siempre que lo desees. Ya sabéis, aquí y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!